La vacunación es clave para reducir las probabilidades de contagio o complicaciones de enfermedades como la otitis o dolor de oído, neumonía, gripes, entre otras, según los expertos de salud. Sin embargo, nosotros vemos que muchas veces los papás no se acercan a los centros de salud para ponerle las vacunas, que no se les da la atención cuando el paciente comienza a presentar procesos infecciosos y por lo tanto dejamos que evolucionen y que se nos compliquen. Desde recién nacidos, los padres de familia deben vacunar a sus hijos para crear sus defensas, asegura la pediatra Alicia Castro, quien también hace énfasis en que se debe llevar un control. A los dos, a los cuatro, a los seis meses, el refuerzo al año y medio, a nivel nacional el Ministerio de Salud Pública tiene todas las vacunas. Entre los beneficios de la vacunación se encuentran proteger a las personas, especialmente a los niños, y salvar vidas, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre dos y tres millones de muertes se evitan cada año. Aquí yo puedo ser un portador, que para mí no me va a estar produciendo nada, pero el otro paciente sí, y mientras más pequeño, más frecuente y más severos son los procesos. Por eso es que nosotros tratamos también de que el niño pequeñito, además de aislarlo, lo tienen que alimentar adecuadamente con seno materno. El seno materno llega a ser una prevención para darle un poquito más de defensas contra las bacterias que la mamá ya ha tenido contacto. Y la segunda es que ya con las vacunas nosotros le estamos dando una protección extra. Padres de familia pueden asistir a los centros de salud públicos para vacunar a sus hijos de manera gratuita y protegerlos de enfermedades como la otitis y neumonía.